del Atlántico, nos vamos para el Valle del Cauca, porque en Cali, nuestro ojo de la noche recorrió la ciudad para contarnos qué pasó en la noche mientras sus habitantes dormían. Dario Díaz, adelante con su reporte. Buenos días, pues acompañamos a la personería de Cali en dos hospitales de la red pública en el oriente y en el sur de Cali, donde encontraron algunos inconvenientes como la demora en atención a los usuarios para ser valorados y la demora en los traslados para estos pacientes que necesitan atención de mayor nivel. El hospital Carlos Olmes Trujillo fue el primer centro asistencial visitado por la personería de Cali, que alertó sobre la precaria situación de los pacientes que deben esperar entre 5 y 10 horas para ser atendidos. Ejemplo de ello, esta paciente que llegó con su bebé enfermo. Yo llegué desde las 6 de la tarde, me dijeron que me pasaron al niño al triage y esa es la hora que me subieron de la pediatra y no lo he atendido. Encontramos pacientes de más de tres días sin poderse trasladar. Un paciente que llegó a las 5 de la tarde y está perdiendo el ojo y está convulsionando y sin embargo no se le autoriza el traslado. Por su parte, Rubén Zapata, subgerente de la red de salud oriente, respondió que las congestiones se generan porque una de las EPS no autoriza o demora los traslados hasta 5 días. El médico que ya atendió un paciente Caprecon y necesita remitirlo, tiene que pegarse del teléfono a esperar y a llamar a una parte, llamar a otra para que le autoricen. La inspección también fue hecha en el Hospital Universitario del Valle, donde según el personero, los inconvenientes se dan por la falta de los aportes a la salud por parte de las EPS y de algunos municipios. El 60% como mínimo provienen de población de la ciudad de Cali. Sin embargo, la ciudad de Cali es el menos aportante en recursos económicos frente al HIV. Dijo que en ocasiones en este sistema de salud es más favorable acudir como NN que como un afiliado debido a la tramitología para recibir atención y un traslado a hospitales de mayor nivel. El personero Andrés Santamaría pidió a las EPS desembolsar los dineros que se le adeudan a estos hospitales para que así puedan prestar un mejor servicio. Información desde Cali, Janio Díaz, Noticias Caracol.